Economy Rentacar conozca más de Costa Rica con Economy al 2299-2000, además con servicios en otros países de Latinoamérica. En los grandes eventos del mundo ciclístico hay una marca que sobresale, Pinalero, en el ciclismo de montaña, velódromo y ruta. Pinalero es la campeona de eventos como el Giro, Vuelta Tour y campeonatos mundiales. Pinalero distribuido en Costa Rica por Innova Bike, frente a Plaza del Sol, al teléfono 22-80-89-44. En electricidad, Eton está presente en cada uno de sus días. Eton, los centros de carga y breaker que llevan vida a todas partes. Prevenga incendios con Eton. Usar la tecnología como tu mayor ventaja empieza por la UAH. Sobresalí con las ventajas que te da una universidad digital. Decidí bien, decidíte por la Universidad Hispanoamericana. Es que es una incógnita. Ya ves ayer que se veía, ayer se le veía muy fuerte a Pozo Vivo. Hoy ha cedido un poco de tiempo. Hoy ha ido a Aru muy bien. Ayer no estaba como hoy. Es un poco incógnita el saber qué sorpresa te llevas cada día. No hay ninguno que temas en concreto que digas, bueno, lo ve un poco mejor que los demás. Bueno, Rigoberto, aunque sea de tiempo, llega ahí siempre, siempre sin ceder lo suficiente. Tiene también bastante tiempo por encima nuestro y creo que eso también le da un poco tranquilidad. ¿Es posible atacar desde un poco más lejos el día del estelvio? No lo sé. ¿Para intentar sacar más tiempo o mejor no arriesgar todo ese día? Es que no lo sé. Es que no termino de encontrarme bien. El día de hoy he sufrido muchísimo. Y es que he tenido muchos problemas. Somos corredores de diferente equipo. Son corredores bastante fuertes. Y pienso que la generación que ahora hay de colombianos es muy buena. Cada uno haciendo su labor. Fabio Duarte es el líder del Team Colombia y está fuerte en la montaña. Ha llegado bien y seguramente se le verá viendo en las próximas etapas de montaña. Rigoberto está el líder de la carrera y sigue bastante fuerte. Es colombiano que siempre ha destacado en carreras aquí en Europa. Y así mismo este año como ha llegado a Redondo, que ha estado muy fuerte también. Son muchos colombianos que cuando no brilla uno, brilla el otro. Nairo, bien por Latinoamérica. Mucho protagonismo. Sí. Ha habido muchos colombianos y muchos latinoamericanos que no están muy bien. Cada uno haciendo su trabajo. Y eso pues llena de orgullo. ¿Una hora que más semana alcanza para terminar de descontar a como usted se conoce? No lo sabemos. He estado un poco enfermo y tengo que seguir recuperándome.